Que nadie quería ir al estudio, compré las taquillas, Randy no quería ir, Joel, nadie, todo el mundo miraba como un loco. Y acá estamos. Vi un ingeniero. Esperá, ¿queréis conmigo para ICDC? Es rockero, ingeniero. ¡Vente! Ahí está. Ya lo están escuchando, es el invitado del día de la fecha, es el señor de la... ¡Claro! Y no nos mintieron, ¿eh? Es un tipo de... Es furor, es furor. Tipazo, tipazo. Es increíble, porque nos cruzamos en un restaurante y dijimos, tiene que venir, tiene que venir, y acá está. Así que gracias por hacerte ese espacio. En verdad estábamos persiguiéndolo. ¡Ah, perfecto! Claro, porque nosotros estábamos comiendo y apareció... Estabas grabando... ¿Qué estás grabando? Estuvimos para hacer que a dos bloques del coffee shop están los billboards. ¡Ah! Argentina. Sofimos para los billboards argentina, y yo no había comido en todo el día, o sea, yo me estaba muriéndome del hambre. Pues tú sabes que acá en Argentina todo cierra a tal hora y vuelve a abrir a las ocho de la noche. Entonces nosotros estábamos caminando y como el tercer bloque, vimos este sitio como si fuera un coffee shop slash que hacen desayuno. Y cuando entramos, ahí estaban ustedes con Coco. Exacto, con Coco. El universo es... ¿Te gusta la gastronomía argentina? Me encanta. ¿Qué es lo preferido? El ojo de bife. El ojo de bife, bien. Todos los días llevo comiendo eso. No me he caído mal, no he tenido problemas para evacuar. ¿Acompañado con qué? Un vinito tinto, un pancito con salsa criolla. ¡Dígame! También, casi siempre lo pido con puré de papa. Bien. Papá frita no, papá frita no. Papá frita no, que estoy tratando de hacer una dieta. Claro. A ver si me salen los abdominales para este verano. Tú sabes que cuando uno es artista, la presión es grande. Sí, claro. Y cada vez peor. Hay que ser flaco. No sé qué decirte. Me gusta comer. Perfecto. ¿Milanesa? Milanesa, le metí la milanesa. Ayer estuve grabando una filmación y le metí dos cantes de milanesa, de carne roja y de pollo. Y me gusta más el de pollo. ¿Sí? El de pollo me gusta más. Me gusta más, es más suavecito, más tierno. Estaba diciendo la séptima vez que venís a Argentina. Este es como la séptima o octava vez que venís a Argentina. Me encanta Argentina. ¿Vos tenés un origen argentino igual? ¿Cómo que origen? ¿Por tu madre? Pues mi madre. Mi madre vivió muchos años en Argentina. Exactamente. Ella antes limpiaba casas. Sí. Fue nani de varias casas. Tuve un problema, consiguió un novio colombiano, la envolvió, la trataron de usar como mula y agarraron a mi madre con cinco o seis trabajos en Argentina, de Buenos Aires, saliendo para Puerto Rico. Si mi mamá llegaba a ganar ese trasiego, pues nosotros íbamos a mudarnos para Australia. Mira. Para que tú veas como la vida. No tuve como mi madre mis primeros cinco o seis años de mi vida. Sufrí mucho, todo el mundo tiene una historia. Sí, lógico. Es real. Bueno, pero sirve. Claro, todo el mundo tiene una historia, pero como le digo a todo el mundo, todo pasa por una razón. Porque si mi madre hubiese ganado, yo estuviese en Australia, surfeando, comiendo un asado de canguro o algo. Claro, no sé qué decirte, pero sí, como le digo a todos los chamaquitos, a toda la gente que quieren echar para adelante a la vida, todo pasa por una razón. Bien. Nunca paren de soñar y siempre trabajar con la fe y la frente en alta. ¿En qué lugar paras cuando venís? ¿En qué barrio, más o menos? Siempre me quedo en la ciudad. Ah, bien, bien. En el downtown. En el downtown. En el downtown, casi siempre cuando vengo nunca tengo tiempo para así, para pasear. Siempre estoy trabajando, videoclip, grabando y lo más que me gusta hacer es comer y de comprar ropa. ¿Sí? Zapatillas, el Ford One, Jordan, Nike. Bien. ¿Cómo es el tema ropa? Porque es todo un tema para ustedes, elegir qué ponerse, no repiten nunca ropa, elegís vos toda la ropa. Yo cuando gasto de mi plata, yo le saco el jugo a esa ropa para el cine, para comer, para la iglesia, llevar a mis hijos al colegio. Ya si lo usé para un show, yo no lo vuelvo a usar para otro show. Lo uso para cosas personales. Ah, bien. Pero a veces hay algunos shows que vamos a poner quizás hace dos años y ya la foto del Instagram, pues bajó, bajó. Sí, claro. Repetimos, repetimos. Hay un show privado, pongo el jacket con otra camisa, otra gorra y alguna combinación. Bien, fíjate. El bíjate se lo compré yo, no tú. Bien. No, no, y te voy a decir canje, pero digo, ¿relación con marcas premium? Yo te hago claro, mano, a veces es medio canzón de tanta ropa boutique y Cristian Dior, Gucci, Dolce, todo eso. Valenciaga. Valenciaga es bueno, pero no hay nada más cómodo que una zapatilla Adidas o Nike. Ah, era. Bien. Y H&M, ¿por qué no? La zapatilla, uno te compra una zapatilla de boutique, mano, y después de cuatro o cinco horas, tienes los dedos así, hinchados, te duelen, molestan. Ahí tenés. Ahí tenés. Es lo que hablábamos el otro día. Es lo más incómodo. Y como, ¿sabes? No sé qué decirte, hermano mío. Al final del día tú puedes ponerte una ropa súper cara, igual que una ropa H&M, y tú pones flow. Bien. Y hay algunas prendas de ropa. Primark, también entra, Primark, también entra. Tú le vas a poner flow. Y hay algunas prendas de ropa que te hayas guardado por algún show especial o algo que tengas así, una colección o algo. Fíjate, es que si tengo todavía ropa, bueno, tengo desde mi primer concierto en Puerto Rico, el Choliceo, tengo esa ropa todavía. Ah, sí. Me acuerdo que yo tenía una chaqueta. Sí. Yo tenía así como que se fue un poco. Sí. Lo que me dolió mucho fue, regalé la chaqueta que usé para Sensación del Bloque. Mira. Lo regalé. Me acuerdo que yo había firmado con unos colombianos en Cali, al principio de mi carrera. No fue muy bien. Y supuestamente pues le regalé la chaqueta a su oficina, que iban a hacer algo de caridad. Te la pusieron a... Me acuerdo que mi madre estaba vía para esos tiempos y mami discutía con ellos, la hablaba malo. Yo, mira mami, no, esas gente son calles de allá, cuidado. Yo soy más calles que ellos. Yo tuve presa en Buenos Aires, cinco años. Qué duro. ¿Ya habías hecho stream o el otro día fue lo primero que hiciste? No, yo rompí la cherry con Coco el otro día. Primera vez, primer stream. ¿Y la pasaste bien? Excelente. Es como que me siento más cómodo haciendo estas cosas. Yo los podcast no me gusta mucho porque... No sé, siento esto como que más un vacilón, estamos rearmando. Como si estuviésemos compartiendo la asada. Sí, sí, exactamente. ¿Viste ese video que te saludas 33 veces con Coco? 45 veces. Excelente. Saludas, se despiden 50 veces. 45 veces. Y decía, nos vamos, no nos vamos, no nos vamos, no nos vamos. Y la pasé de maravilla porque tuvimos como hora y media. Y no parece. Parece que tuvimos media hora. ¿Cómo se dio ese encuentro con Coscu? Porque él es muy fanático tuyo. Fíjate, eso se dio a través de mi equipo de trabajo de acá, que estoy usando acá en Buenos Aires. Son unos chamaquitos más jóvenes que yo. Uno de mis manos derechas. Nacho, ¿está Nacho? Nacho que está por ahí. Un saludo, gracias Nacho por la gestión. Gracias Nacho. Es que está trabajando conmigo y pues decidimos usar a Nacho para trabajar todo lo que es la proyección mía y digital acá en Argentina porque yo tengo un lema de que para qué yo voy a contratar a alguien mayor que yo. Yo voy a contratar jóvenes menores que yo, que saben lo que está pasando a la onda. Está bien, ¿eh? No es que nosotros no sabemos a la onda. Nosotros tenemos hasta más flow que ellos nosotros porque los criamos desde los 80, los 90. Tienes razón. Tenemos todo más. Pero acuérdate que ya somos más adultos, tenemos más responsabilidades. Ellos no, ellos se levantan por la mañana y están todo el día en las redes, chequeando. Es un poco más complicado para nosotros. Igual recién contabas un poco en la pausa que elegías a Orlando porque es más tranquilo. Bueno, lo que pasa es que yo me mudé para Orlando un año justamente antes del huracán María. Claro. Antes que pasé a huracán María nació mi hijo. Mi hija ya tenía tres años. Yo quería como que un cambio, algo diferente. Me sentía, no que no me sentía seguro en Puerto Rico, pero quería decir, you know what, vámonos para Orlando. Estaba entre Orlando, Nueva York o Los Ángeles. Mi esposa me dijo, Los Ángeles te vas solo. ¿Por qué? Muy lejos, el cambio horario, no conozco a nadie. Pues vámonos por Orlando, Orlando y Miami. No quise coger Miami porque Miami un poquito, mucho tranque, mucho tráfico, mucho revolú, mucho pariseo. Entonces vámonos para Orlando un año a ver cómo funciona toda la vuelta. Vino el huracán María y yo dije, olvídate, nos quedamos. No volvemos. No volvemos, nos quedamos en Orlando. O sea, me hace falta mucho Puerto Rico. Sí, por favor. ¿En serio? Me hace falta mucho. Ay, calientito, horrible. Incluso demasiado que le rogues. Al horror. Me hacía falta, tengo la voz. Estuvimos cantando antiel en un programa que canté un tema de Guns N' Roses. ¿Sí? Sí, lo vi, con Dente, con Fer Dente. Con Fer Dente, sí. Y tenía la voz horrible, pero a todo el mundo le gustó, a todo el mundo le encantó. No, no, es como un clívese, sí. Ahí demostrando. Che, y Orlando, ¿qué onda? Porque es una ciudad muy asociada a Disney, pero no sé si... ¿Cuántas veces fuiste a Disney? Perdóname. No, no, no. A Disney, 1500 veces ya. Ya he ido. Pero no voy mucho para eso mismo, para no aburrirme. Acuérdate que Orlando es un sitio más... Cuando tienes familia, tienes hijos, y pues tú quieres estar un sitio tranquilo. Claro. Yo vivo una vida súper ajorado. Viajando, shows, parties, festivales, discotecas, sin dormir. Cuando yo llego a mi casa en Orlando, es como con la tranquilidad y una paz. Yo vivo en una urbanización que lo que viven son un chorro viejo, que cuando me mudé ahí, muchas veces me decían, ¿y a qué tú te dedicas? Ah. Pero, ¿y esta caseta, ¿lo compró tu papá? Y yo, no, se lo compré yo. Claro. Y ya rápido piensa que uno es narco, uno vende droga o algo, porque veo uno joven con la pinta, tú sabes, y yo, no, yo soy artista, le explico reggaetón, yo reggaetón, ¿qué es reggaetón? Tiene como... Allí no es Daddy Yankee, Bonnie, ¿y dónde? Uno lo trata de explicar, pero vivo en una urbanización súper tranquilo, golfista, gente mayor de cincuenta y pico años, solo me encanta. Florida es el estado de los viejos. Claro, claro. A mí me encanta porque, ¿sabes? Paseo del perro, por la mañana, mi chanca, el pelo así todo loco, ¿sabes? Puerto Rico tiene que estar poniéndome, de estar a mi casa a la esquina, la cadena, qué sé yo, la gorra, la película. La vuelta a Puerto Rico, ¿no? Sí, sí, mi isla, mi isla. Es tu casa, tu isla. Es el mío amo, yo lo extraño, mi isla. ¿Es llegar y sos ídolo total? Súper ídolo total. Yo voy allá y el respeto hacia mí es otra cosa, por ser ahí me encanta Puerto Rico, me dio mucha pena irme, no quería irme. Tengo mi casa todavía allá. La primera casa que yo compré fue de mi madre. Yo, cuando me mudé para la perla, mami leyó cáncer, ella se fue para Miami dos años, a hacerle tratamiento de cáncer. Pues yo me quedé dos años solo, en ese transcurso, conocí a Arcángel, en menos de un año nos pegamos. O sea, cuando mami está regresando de Miami, a Puerto Rico, ella no sabía que yo era de la gueto. Ah, qué increíble. Cero. Como un goodbye Lenin. No, sí, claro. No, cero. Y cuando mami regresó a mi vida, ¿qué hiciste? Te digo, descubriste el iPhone, no, no. Mami llega a mi vida, y ahí que le digo a mami, mire, yo estoy cantando, soy de la gueto. Soy de la gueto buena. Y ella como que ella me está mirando, pero tú estás seguro, tú no estás vendiendo. Ah, buenísimo. Te jugó, te jugó. Tú estás en la calle, acuérdate lo que me pasó, yo no creo que te pase eso a ti. Claro, yo no, yo estoy cantando de la gueto, pero para ese tiempo, lo que existiera, MySpace, y YouTube, o sea, no existía el internet, los celulares todavía. No, no. Para nada, cero. 2006, 2007. Claro, bien. ¿No entiendes? Cuando yo exploté con Arcángel, y después ella me empezó a manejar, y tristemente, pues, mi madre falleció, 31 de diciembre de 2009. Yo estaba, 31 de diciembre de 2009. En mi cara, yo estaba yendo, yendo al estudio de Jueli Randy, en Carolina, haciendo un remix, y mi hermana me llama, mira, mami, está la ambulancia, está vomitando sangre, por favor, ven para acá, para ir para el hospital. Pues yo, en vez de ir para mi casa, voy directo para el hospital, centro médico, y cuando llego, el doctor me dice, mira, a tu mamá ya le queda minutos, no va a sobrevivir. Fui, la besé, la abracé, me fui llorando, la primera persona que yo llamé fue Teo Calderón. Fue la primera persona que yo llamé, porque como él pasó lo mismo con su padre, que murió, lloramos por teléfono, me dio un consejo, me encerré mi apartamento en Isla Verde, que es un sitio en Puerto Rico, frente a la playa, me quedé un mes sin salir, literal, y me sacudí, y vamos para adelante, vamos a seguir trabajando, esto es lo que yo hago, esto es lo que me gusta hacer, y todo lo que estoy haciendo es gracias a mi madre, que me dio mucha educación, me enseñó de finanzas, me enseñó cómo invertir mi dinero, no malgastar el dinero, y estamos aquí, después de 18 años. Que los 31 de diciembre es un día especial. Súper especial. Todavía, todavía, te voy a leer claro, te voy a leer sincero. Yo todavía no he pasado esa etapa, de la muerte de mami. Todavía yo no lo he llorado, full, 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 porque yo me crié con mi abuela, y de momento, mi madre alejase de mi vida, criarme con mi abuela sola, y después, tantos años que yo estuve por acá, por Argentina, después volvió a mi vida, pues como que, ¿sabes? No era tanto, como mi madre, era como mi mejor amiga. Mi abuela era más como mi madre. Claro, la que ponía límites, sino mi abuela. Exacto, yo y mi madre, éramos como que, siempre estábamos discutiendo, amándonos, riéndonos, mi abuela, me tenía bien sobre, sobre protected, no me dejaba salir. Mi madre era como que, yo llegaba a las 6 de la mañana, a mi 16 años de edad, yo pasaba a la discoteca, me escapaba, llegaba a las 8 de la mañana, a mi no me decía nada, no me peleaba, me cubría, y hablaba como mi mejor amiga. Golpeate, te decía tu madre, golpeate, golpeate, rompe la calle. Pero mira, no estamos. Bueno, pero fue clave eso también, para que puedas estar acá. Y eso, y ese dolor que viviste, ¿lo puedes transformar en música? ¿Lo hiciste? ¿Lo intentaste hacer? Sí, sí, todavía, todavía no ha hecho una canción dedicada a ella, pero cada vez que estoy en el estudio, en cada escenario que yo me presento, pues, mira al público y la veo a ella riéndose. Claro. Siempre la veo en el cielo, siempre le dedico una canción, ¿sabes? Le dedico un homenaje a ella, por eso digo un fronteado, porque podemos, sudor, y lágrimas, cuerpo, alma, en tarima, a mí, déjame cuidar, desde arriba, hasta las 6 posibles, jefe, derrumbar sudor, y lágrimas, cuerpo, alma, en tarima, ese cortecito se la dedico a ella, todavía no me he sentado a hacer una canción específica para ella. No es momento para vosotros. no es momento. Chá va a aparecer, chá va a aparecer. Pero va a llegar. ¿Tus hijos saben de tu mamá? Saben, saben, sí, saben, 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 saben que cuando mami murió, ellos no habían nacido todavía. Claro. Ellos se recuerdan fotos. Tienen 10 y 7, dijiste. 10 y 7, 10 y 7 años, ellos no se acuerdan nada de ellos. No, ¿Y eso se escucha en tu música? ¿Tus hijos? Ellos te vuelven bien claro. Ellos me escuchan mucho a mí. Le encanta Bad Bunny y Raúl Alejandro. Mira. Y el chiquitito de 7 años le encanta, como él se llama Ocidi, pero yo le digo Ozzy. So, le encanta Ozzy y Osborn. Mira. Qué increíble. Sí, le encanta EZ DC, le encanta Duran Duran. Ah, le encanta Michael Jackson. Ahora Eminem. Le encanta la canción de Mockingbird. Esa Mockingbird. Sí. Y yo digo, mira, pues si tú, cuando la hacía la M&M, tú ni pensabas en hacer. Claro. Ni Michael Jackson menos, y Oszy Osborn menos. Mira. Y mi hija que tiene 10, pues a ella le gusta más Nicki Minaj, Doja Cat. Claro. Le gusta ese flow. ¿Entiendes? A veces con Doja Cat hay unas canciones media fuertes. Sí. Le pasa el pedo con sus hijos. Y a vos como músico, ¿te interesa la música que escuchan tus hijos? Es algo que es un tema que te importa que esté buena la música o que sea una música que vos respetas o realmente si a ellos les gusta lo despacio que sean. Bueno, por ejemplo, tú sabes, nosotros en mi casa, yo y mi esposa escuchamos un poco de todo. Sí. Desde los Beatles, Bob Marley, desde Héctor El Fá, del reggaetón de antes, salsa clásica. Nosotros siempre le enseñamos buena música. Si alguien le escucha Ice Spice, no lo veo tan musical, pero si a él le gusta, perfecto. Bien. Por lo menos que lo escuche conmigo. Claro. Porque yo voy a prohibirle que no, no escuche esto, no escuche lo otro. ¿Cómo entra el reggaetón en tu vida? ¿Te acuerdas la primera vez que escuchaste el género? Sí, cuando me mudé para Puerto Rico yo era bien anti música en español. Estuvo bien claro. No sabía mucho español. ¿Y qué escuchabas? Yo escuchaba más Gonzán Rose. ¿Mirá? Me gustaba mucho Nirvana, Pearl Jam. Me gustaba Wu-Tang Clan, me encantaba Jay-Z, Pac, Biggie. Argentina, ¿eh? Ah, Argentina. Es que para ese tiempo yo tenía a mis primos que escuchaban mucha música rock en español, pero es que yo no lo entendía en español. Tú sabes, yo me crié viendo MTV, yo vi con mi abuela en un cuartico con dos camitas y un televisor de los culones, viejos grandores de tubos y yo estaba todo el día viendo MTV. MTV en inglés. En inglés. En videos musicales, papapapapa, yo sé como que me hipnotizaba ver todas esas bandas de rock llenar los estadios, los aviones privados, las modelos, igual cuando veía Wu-Tang Clan, los brincos, los ritmos, igual que Biggie, Pac, tú sabes, todo lo que fue mediados de los 90 para adelante y después obvio había escuchado música antes de eso por mis primos mayores que les gustaba mucho ¿sabes? Megadeth Clary Iron Maiden y todo eso y después cuando fui creciendo y aprendiendo más el idioma en Puerto Rico ahí fue que estaban haciendo lo que era DJ Playero D-Noise Daddy Yankee Baby Rasty Gringo Tego y todo eso y dije espérate ¿qué es esto? porque para ese tiempo ya yo estaba saliendo para los boliches pa claro sintiendo sintiendo las nenas pa ay ¿verdad qué es esto? me gusta ¿por qué se me mueve el cuerpo? esta sensación este cosquero se movían solas las piernas ¿me entiendes? ahí fue que yo empecé a entender pues yendo para los parties pero antes de los parties pues yo estaba encerrado en mi casa claro mis 9, 10, 11, 12 años viendo ¿me entiendes? yo tenía mi pared con todos los potes de las bandas de rock con todos los hip hoppers y pues ese era mi mundo ¿te acuerdas del primer show que hiciste? el primer show que hice fue con Arcángel que me acuerdo que lo que teníamos eran dos canciones nada más era Traficando a mi manera que todavía no estaba salido y yo tenía un tema y yo tenía un tema que se llamaba Amor de Barrio que nunca salió lo que yo iba a hacer pero nunca salió cuento corto este era un quinceañero de un man de la perla ¿me entiendes? duro que es para su hija son Magnati y Valentino que era un dúo muy famoso para ese tiempo era un dúo romántico no podían llegar al quinceañero y ese man estaba molesto que los quería hurtar esa gente y dijeron mira ustedes ustedes canten andale canten ahí y nos dieron trescientos dólares cada uno billetes de uno ¿sabes qué será? la torta por eso en Puerto Rico le hicimos el dinero la torta porque no tienen mucho cash y por eso una torta igual de uno vale lo mismo exacto eran torres de uno y yo dije ¡somos ricos! y me acuerdo que esa noche fuimos para la discoteca pude pagar trago a todo el mundo pagarle ver que el king a todo el mundo los proté en menos de un día proté ese dinero y ahí fue el comienzo de todo bien y en menos de un año nos pegamos y en menos de dos años en menos de un año se pegaron el primer día que yo conocí a Arcángel escribimos traficando mi manera y eso fue el palo de nosotros cada tanto el primer día que nos conocimos ¿se acuerdan de eso? con Arcángel hablan y dicen ¡chir! ¿te acuerdas la primera vez? claro claro aunque la conexión fue algo bien mágico porque yo cuando vivía en La Perla él no vivía en La Perla él estudiaba con mucha gente de La Perla en una escuela que era para gente que se quitaban de la escuela claro de sectores escolares y todo el mundo me hablaba de él un chamaco se llama Arcángel chiquitito él le mete tiene que conocerlo y viceversa decían lo mismo a él cuento de vos nos conocimos vamos para mi chalet bajamos para mi chalet pa 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 enrolar un tabaquito y después yo tenía un CD de Dr. Drake Chronic 2001 viene ahí no se sabe no se entiende claro se entiende y escuchando ritmo porque teníamos era de instrumental vos sos el 86 ¿no? I like this guy I like him y después nosotros escuchando los ritmos pa pa y cuando escuchamos uno traficando a mi manera traficando traficando a mi manera boy sigo fumando sigo vacilando y joseando mientras los feos me voy cuidando oh no traficando a mi manera traficando a mi manera boy y era como que un R&B callejero que eso no existía porque para ese tiempo era bien rap bien underground yo te voy a matar y nosotros estábamos una onda caché pero más melodía armonía armonía y eso fue que llamó la atención a todo el mundo y cuando nosotros y nosotros esa canción nosotros lo improvisamos ese coro fue improvisado lo escribimos y a los par de semanas fuimos para el estudio de Echo Echo es un productor súper famoso que hizo todos los temas de Wisin y Yander en su comienzo Yankee Tempo Don Omar súper productor ganador de Grammy hicimos el tema en el estudio de él y yo y Alkan le dijimos vamos a piratearlo y yo ¿qué? vamos a piratearlo ahí susurrándolo y me decía cabrón esto nunca va a salir esto es para un disco de que están haciendo esta gente vamos a soltarlo pues nada vamos a soltarlo lo pirateamos y eso fue el comienzo de todo o sea ese tema tú lo buscas ahora mismo en iTunes no está nosotros nunca lo relanzamos es el tema escondido que trajo Alexi la otra vez eso está por ahí todavía ¿sabes? ¿y cuál fue la reacción de Echo cuando lo escuchó la primera vez? cuando nosotros escuchamos la canción ya nosotros nos veíamos en las tarimas cantando nos veíamos en la parada puertorriqueña o sea estábamos hablando todo eso y todo lo que hablamos it happened sucedió o sea la ley de la atracción es algo increíble hermano mío porque digo todo el mundo o sea no para de soñar soñar no cuesta nada ahí me botaban de los trabajos cuando yo era diswatcher en la cocina cantando me decían tú no puedes estar cantando aquí que tú te crees que tú estás en la perla en el barrio pero bueno por el problema no te tienes que ir y yo así me iba y me iba yo nunca aguanté mierda de ningún jefe bien no no yo lo más que duraba un trabajo eran seis meses tres meses cinco meses porque yo yo sé donde yo vengo y si tú no me quieres de trabajo voy para el de al lado tranquilo yo sé yo soy un joseador natural de la calle ¿me entiendes? yo no puedo morirle hambre ¿se te mezclan muchas palabras en inglés cuando vas hablando? siempre y a veces se me olvida el inglés y el español a la vez y ahí se me olvida y ahí tengo un revoluble en la mente con señas y hablas yo quiero preguntarte nos contaste que la primera vez que viniste viniste hace diez años ¿cómo encontraste ahora la escena argentina? ¿cómo viviste ese crecimiento de los pibes? porque sé que te llevas bien con muchos muy adelantado ahora mismo muy adelantado porque antes cuando yo vine yo veí todo el mundo hacía cumbia con versiones de nosotros de reggaetón y decían pero ¿por qué no hay nadie haciendo esto original? no entendí porque yo venía para acá y cantaba mis canciones de reggaetón cantaba mi trap cantaba mi R&B y la gente me lo coreaba y decían wow que duro Argentina me gusta son muy públicos y un versátil porque para ese tiempo Puerto Rico era más reggaetón y era más maleanteo las pocas personas que podíamos hacer ese cambio éramos yo y Arcángel para ese tiempo y después diez años después ahora hay un movimiento grandísimo yo creo que de los mejores traperos para mí ahora mismo los mejores traperos son de aquí mira así Mike Bray Mike Bray lo vi con mis ojos en los conciertos es como que tú vas por un concierto de Ducky o Easy aquí parece un concierto de rock todo el mundo mochando nadie está así bien vestido bien lindo y sentadito los VIP fumando hookah está todo el mundo brincando disfrutando el show y yo creo que los mejores traperos ahora mismo son de aquí Mike Bray Mike Bray Top 5 estábamos hablando antes de que vos vengas reggaetoneros Top 5 reggaetoneros así me tienen de una no no ok vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar lo mío vamos a empezar número 5 número 5 dice número 5 Tempo bien ¿por qué Tempo? porque Tempo trajo la onda para el principio de los 2000 lo que fuera mucho la moda las cadenas Versace los Mercedes ese como que ese flow americano y ese como que el verdad el papá de todos nosotros en cuestión de del rap maleanteo estética ¿me entiendes? a ver él inventó la palabra Los Kangri fue él todo el flow que tiene Héctor El Fader cuando se pegó fue él sabe todo número 4 Héctor El Fader Héctor El Fader número 4 Los Kangri era de la serie de Nicky Jam o no? sí pero el que inventó la palabra Los Kangri fue Tempo Tempo fue el que inventó esa palabra así que él cayó por eso en el 2001 hizo 11 años y pues ahí todo el mundo aprovechó y cogió el flow de él bueno eso es otro cuento el número 4 Héctor El Fader número 3 Eddie D fue el que produjo gasolina y un disco de Yankee se nos pasó gasolina super adelantado super adelantado super adelantado más también el Eddie descubrió a Teco Calderón claro yo no tengo ni idea de ninguno ninguno pero se escapa no pero para qué soy honesto no 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 pasa nada no pasa nada número 2 Don Omar bien por la versatilidad ya aprendí mucho de él de la versatilidad para mí el artista más completo es Don Omar y número 1 Daddy Yankee por la trayectoria lleva cantando desde 1992 91 y no le he parado Daddy Yankee es como el padre de todos ustedes digo en el sentido sí el padre el padre de todos nosotros acuérdate que él comenzó el género desde el 92 cuando él cobraba 200 dólares por show me entiendes dicho por gente de la calle que yo conozco y yo el primer padre de la risa aquí lo pagué yo en el 89 200 dólares tú sabes los tipos de la calle y yo en el 89 South Yankee empezó a sus 17 años y el género se hizo mucho tiempo vivo comparado con el rock y el hip hop es un género en pañales todavía ponle 34 años lo que lleva al género yo llevo 18 y a un género que ha crecido mundialmente increíble y por ejemplo yo cuando comencé al principio de los 2000 tuve un artista a sus 30 y pico años y tu dices achos es un viejo real ahora pues reggaetón se ha convertido ya como el hip hop y el rock entiendes eso ya no hay edad sabes Yankee se retiró ahora y porque crecieron los que lo hacían digo en edad claro claro porque ya reggaetón ya llegó a ese nivel ya está en el nivel estándar de lo que es el hip hop y el rock ya llegó ya estamos en ese nivel ya no era algo solamente juvenil no es incipiente exacto y además el reggaetón en español fue como que fue el primer género que se instaló en todo el mundo incluso en el mundo de habla de otro idioma el rap en español Vico Si fue el primero en el 86 Vico Si fue el primer rapero internacional gracias a Vico Si sino si Vico Si no llegara a salir no iba a asistir ni Yankee ni Playero ni nadie no es que Vico Si le enseñó a Yankee pero te apuesto que cuando Yankee escuchó Vico Si lo motivó a él para saber que yo voy a hacer esto también para que quede claro porque siempre hay un debate de que Vico Yankee entiende Vico inventó el rap en español y Yankee fue el creador el papá del reggaetón Vico en el rap Yankee es reggaetón pero sabemos que si no iba a asistir un Vico Si no iba a asistir un Yankee ni el reggaetón es la realidad ¿Cómo es tu relación con Day Yankee y todos esos? Sí, súper bien desde mi comienzo de mi carrera perdón perdón no, no es que me pasa no, no es que yo es padre el forego acaba de decir Daddy Yankee y acá se dice Daddy Yankee Daddy Yankee D-Y D-Y y después tiré todos esos y a Yankee todos esos todos esos me refiero al top 4 al top 5 al top 5 perdón perdón no, mi relación con Yankee es brutal porque nosotros conocemos mucha gente de la calle que me conocen a mí y conocen a eso la misma gente en la calle que nosotros conocemos nos criamos todos juntos ¿me entiendes? pero desde el comienzo de mi carrera Yankee siempre nos ha ayudado a mi arcángel y hasta el sol de hoy siempre nos hablamos por DM ahora él se metió a la religión y cogió otro camino y en verdad yo lo felicito muchísimo porque tú sabes que esto es un mundo bastante oscuro y si tú no estás preparado mentalmente te puedes perder y ¿qué más tú vas a esperar de él? una persona que lleva más de 34 años en el género musical viajando al mundo yo creo que tuvo un llamado y sabes que vamos a hacer otras cosas y feliz por él feliz por él gracias por venir gracias a ustedes gran nota gran nota todo el mundo nos habló bien de vos vos no sabés lo buena onda que es este tipo y lo confirmaste pero con creces todos los estadios emocionales súper agradable súper agradable tranquilo estamos aquí para lo que sea gracias por invitarme súper agradecido por invitarme a su programa no tengo palabras para explicarlo en verdad que sí no de verdad gracias siguen bajando el disco Yeezy por favor que lo lanzamos hace 8 meses estamos trabajando el último sencillo que es un toque de dedo que se llama My Love y sacamos también un sencillo con Mike Towers también que estamos trabajando Mike Towers que estamos trabajando lo fuertemente y esperen también un video un tema que hice con uno de los traperos más grandes de Argentina que va a salir para el verano mira cuando volvés se sabe con el favor de yo en septiembre porque tenemos tenemos ahora el Movistar Arena en Chile septiembre 8 ya está la venta los tickets en punto ticket punto com mi gente de Chile mi primer Movistar en Sudamérica soy súper emocionado súper feliz por eso queremos uno acá así vamos claro 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 después del Movistar de Chile venimos para acá y vamos a hacer otro concierto no va a ser el Movistar queremos ir paso a paso porque esto es una plaza mano que llevo trabajándolo por los últimos 10 años pero nunca le di seguimiento siempre era como que yo venía hacia lo mío me iba claro y un país que siempre me han abierto las puertas me han visto crecer me han visto mis mejores mis peores momentos y siempre que vengo mano me dan el mismo cariño como cuando yo comencé hace 18 años va a haber un de la gueto a la Yeezy de aquí a 5 o 10 años más vamos vamos a estar el final son 5 minutos la gente la gente te ama de verdad la gente en chat te ama vamos a escuchar a Mati haciendo el final del verano ahora venimos con más wow